¡Santiago! Ponte tu pollera, ponte tu sombrero Vamos a bailar Santiago Más allá de llantos y de sufrimientos Olvida lo que ha pasado Ponte tu pollera, ponte tu sombrero Vamos a bailar Santiago Más allá de llantos y de sufrimientos Olvida lo que ha pasado Vamos a bailar Este domingo 2 de junio, amigos Les invito en el local Río Hablador Ahí estaremos cantando estas primicias y muchas más ¡Arriba tuquilla, Perú! Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando Vamos a huelgallo a bailar Santiago Con las mejores orquestas Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando ¡Vamos a huelgallo a bailar Santiago! Pon las mejores orquestas Ponte tu pollera, ponte tu sombrero Vamos a bailar Santiago Más allá de llantos y de sufrimientos Olvida lo que ha pasado Ponte tu pollera, ponte tu sombrero Vamos a bailar Santiago Vamos a bailar Santiago Vamos a bailar Santiago Por siempre tenernos en su corazón Esta bonita primicia Con los originales Nueva onda Perú Y encantadora de Guaribamba Brindemos amigas Gocemos, bailemos Al compás de mi Santiago Tenemos orquesta Tenemos cerveza Hay que gozar de la vida Brindemos amigas Gocemos, bailemos Al compás de mi Santiago Tenemos orquesta Tenemos cerveza Hay que gozar de la vida Con amor y cariño Para ti Perú Para mis lindos santiagueros Para norte, centro y sur Con amor Para tuquilla Perú Orgullosamente como tú Subtitulado por Pérez Pérez Aproviso 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 Baila Aproviso Pérez Aproviso Gracias.